¡Suscríbete al canal! 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 Yumi, llega el zap. Tiene que utilizar el capítulo final y esto huele a primera sangre. Qué pedras. Lo está buscando Luke y Rota también Orianna. Teleporta a la espalda. Llega al capítulo final. Tiene que limpiar Rafita. Han ruteado a Deldy, que podría morir. Entraba SLT con todo. Onda de choque por parte de Tua West. Lebron intenta acabar con la torreta. Rafita, que es curado por SEAT. Acaba sobreviviendo. Kill para SLT. Rota todo Finetwork hoy. Deldy está muerto. Esta fight que le va a salir bien al equipo de Ibai. Doble para SLT. Dando Ferrar el paso. Ha fallado Luke y la sentencia de fe de muerte. Llega la llamada del Dios de la Forja. SLT, que es el último en entrar. Pero el Lachor baja muy rápido. Quiere pelear Finetwork hoy. Llega al capítulo final de Yumi Walk. Cuidado con esto, porque han cazado a Madrid. Y lo acaban rematando. Quiere Koi sacar algo más. Veremos si puede sacar algún asesinato. Lucky parece que va a caer finalmente. Son dos bajas para Koi. O espérate, porque pueden sumar a tercera. Lins ha sido brutal por parte de Koldo. Busca Salutatus. Acabar bajo la torreta. Enfrente a los jugadores de Barça. Pero va a ser imposible. De hecho, es el francés el que acaba muriendo. Otra kill más. Cuidado con esto. Aquí se puede decir absolutamente todo. Lebron que ya está golpeando a la dragona. Y mientras tanto mete el pecho a su equipo. Lebron también el que salta hacia adelante. Se ha comido a la cárcel. Leandro ha hecho que impacta sobre Salutatus que está poniendo mucha vida. Dreddy que saltaba hacia adelante también. Pero se ha pasado la frenada. Y es Gattrich el que lo acaba rematando. Se muere Salutatus. Lo que pega... Lo que pega a Jinx. No tiene sentido. Y está completamente gratis. Haciendo lo que le da la gana. Esto es dragón. Y alma, por lo tanto, para Barça. Está Dreddy solo contra el mundo. Cuidado con eso. Se flasheca. Pero da igual. Se acaba muriendo. Es que Dreddy puede con todos. El zap que lo tiene que esquivar. Gattrich gastando el destello en la cárcel. Lo vengáis para acá. Lebron y Loki. Ahora sí poniendo el pecho para que pueda golpear Dreddy. Se incorpora a Tovers también. Rafita debería caer. Lebron encerrado en la cárcel. Lebron a un golpe. Recibe el stun. Rafita que lo puede rematar. ¡No! El escudo. Le salva la vida de milagro. Es Dreddy el que sigue tirando hacia adelante. Parece que Barça eSports se va a rendir. O al menos... Llega el orifonte de su fesor. También la escase eterna. Ha perdido Lebron en la mitad de la vida. La onda sónica. Saltan sobre él. Le salta el Esterac. Y activa la definitiva. Llega también la de Dreddy. Koldo está solo. Llega la cabra. Lebron puede saltar. No tiene cuidado. ¡Qué bien! ¡No! ¡Onda! Le choquen tres jugadores. Pedazo de fight por parte de Barça eSports que va a acabar con Finetwork hoy. Solo queda SLT. Se cura con el chupasangre. Aguanta con el Estrella aunque mata a Luki. Es una triple para Dreddy que acaba 8-1-5 esta partida. Exhibición del tirador británico de Barça eSports para poner punto y final al encuentro. Y vengarse del partido de la jornada 1. Sigue la racha del Barça que va a ser segundo. Una jornada más. ¡Va a ser muy, muy bueno! ¡Y esto va a ser primera sangre! No salga mal. Es un drama. A ver qué puede hacer Heretics para defenderse aquí. ¡Son cinco! ¡Ay, Dios mío! ¡Cinco contra dos! Viene el teleport. Ahora sí para intentar apoyar aquí a Espectra que va a caer a manos de Marky. Cuidado con esto porque mínimo van a sacar uno. ¡Ojo con la torre que pega una barbaridad! ¡Marky se ha quedado un golpe! ¡No! ¡Es una doble para Satorius! ¡Venía con el teleport! Y el top laner que ya ha sacado tres placas también se va a quedar ahora dos kills. Pero Satorius viene muy ligado. Satorius tiene ulti, ¿eh? ¡Ahí está! ¡La bastón pone en medio de todo el equipo! ¡Y es una asidera brutal! ¡Ahí te cae un aso del cielo! ¡Te acaban matando! ¡Otra doble kill para Heretics! ¡El heraldo que solo va a quedar a Blurthor! ¡Le sale todo bien a Heretics! Cuidado aquí con Whitey porque ha sido cazado a pesar de todo la llamada solar que es perfecta. Vamos a ver si Marky puede sobrevivir. Tiene que gastar el destello para asalto. Un oso policial al pal. ¡No me ha sacado! ¡No me ha sacado! ¡Consigue sobrevivir el suport de los herejes! ¡Ojo! ¡Lo roban! ¡Lo roban! ¡Lo roban! ¡No me jodas! ¡Menos mal que te he dicho que no me ponía el pelo de Rosa World! ¡¿Qué?! Cuidado, cuidado Blurthor que tiene que gastar la definitiva. ¡Ay, ay, que se está calentando esto! Suero que aparece. Cadena de corrección. Tazaco no quiere saber nada. ¡Pirka! ¡Pirka que se muere! Yax Petra que saca la kill. Parecía raro pero sí. Yax Petra ya está en la fiesta. Marky se muere también. Satorius que hace lo que le da la gana en esta partida. Le cae la tormenta a Kadir encima. Y se le tira un oso en la cabeza. Pero Kadir se va a marchar para base. Kenzuca y Tazaco exactamente lo mismo. Cuidado, que había alguien. Cuidado con Suero. El pincho que es bueno. Va a llegar todo pero espectacular. Ahora con el cronómetro del polaco que tiene que gastar el destilio. La llamada solar ha sido perfecta sobre tres jugadores. Se queda inmovilizado además Kadir. Que entra Suero. Problema Suero que no muere. Espectacular cómo se gira el polaco. Marky que recibe el daño del super megacohete. Y cuidado con el policía. Cuidado con el antidistribio. Se flasea. Dios santo. A donde ha mandado a Karman. La ha mandado para el pozo. Jaspetra que está pegando de gratis. La kill que se la puede quedar el capitán. No. Va a ser para Bluzor. Es una jugada perfecta para los herejes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La pueden hacer la cazada sobre Satorius. Que puede ser bastante buena. Va a gastar el trastazo. ¡No! Lo que pega la ultimate. ¡Espectacular! ¡Cuidado con Satorius, papá! Asesinato doble para el top laner. Y llegan los carries del equipo. Se puede quedar una triple. No. Va a ser otro asesinato doble. Esta vez para Jaspectra. Heretics que va a lograr la séptima victoria. No le ha salido la estrategia. Un Movistar Raiders bastante ilusionado con la Karma con Smythe.